Iriapa, que cholas cosechas tenemos Si hijo, lástima que siempre nos la han pagado Como les da su regalada gana Señores voy a cantarles la canción del agrarista Les dirá muchas verdades, señores capitalistas Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos Los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos Ay, ay, ay Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Guardemos bien su recuerdo Tráete el pulque, compa La sembré con un guaypando Se me reventó el barzón Y siempre la yunta andando Cuando llegue a media tierra El arado iba enterrado Se enterró hasta la telera El timón se deshojó El barzón se va atrozando El yugo se iba pandeando El sembrador me iba hablando Yo le dije al sembrador No me hables cuando ando arando Se me reventó el barzón Y siempre la yunta andando Trabajando con fuerza Me presenta aquí la cuenta Aquí debes veinte pesos De la renta de uno Cinco pesos de magueyes Tres pesos de una coyunda Cinco pesos de unas tunas Tres pesos no sé de qué Pero todo está en la cuenta Más de los veinte reales Que sacaste de la tienda Con todo el maíz que te toca No le pagas a la hacienda Ahora vete a trabajar Pa' que sigas abonando Nomás me quedé pensando Haciendo cigarros de hoja Que patrón tan sinvergüenza Todo mi maíz se llevó Para su maldita troja Se me reventó el barzón Y siempre la yunta andando Y viene lo peor Cuando llegué a mi casita Me decía mi prenda amada A un talme que te tocó Le respondí yo muy triste El patrón se lo llevo Por lo que debía en la tienda Pero me dijo el patrón Que contara con la tierra Ahora voy a trabajar Para seguirle abonando Veinte pesos y centavos Son las que salgo arrestando Me decía mi prenda amada No trabajes con ese hombre Nomás lo están robando Déjate ya de ejercicios No venas y confesiones Que no ves a tu familia Que ya no tiene calzones Ni yo tengo ya baldillas Ni tú tienes pantalones Mejor métete a Garista Anda con el comité Que te aputen en la lista Que no ves a mi compadre Su hermano ya su yerno Está sembrando muy agulto Tierras que les dio el gobierno Se me reventó el barzón Y siempre la ayuntan dando Uno soldado muy agulto ¡Suscríbete! Gracias.